Hola amigos, quiero mostrarte la carretera Bermejo-Tarija o Tarija-Bermejo, una de las carreteras más hermosas del país. Podemos observar una inmensidad de árboles, de quebradas, túneles, puentes y más que todo un hermoso río, ¿no? El río Bermejo, que nos acompaña en una gran parte de la carretera. Cuando la recorremos, podemos ver al río ahí a un costado que nos acompaña. Muchas veces viajamos por las diferentes carreteras del país, pero no miramos a nuestro alrededor la belleza natural que tenemos. Tengo la dicha y la suerte, puedo decir yo, de haber recorrido esta carretera muchas veces y ahora he decidido grabar partes y partes de la carretera. No está completa, pero es decir, graba partes y partes para poder mostrarte lo hermoso que es ese paisaje que tenemos, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de los túneles. Nuestra carretera cuenta con varios túneles, que creo que no hay otra igual en el país. O si viste alguna en Bolivia o en otra parte quizás que conozcas del mundo, nuestra carretera cuenta con más de siete túneles. Claro que en una distancia de entre 190 kilómetros, que es lo que es de Bermejo a Tarija, ¿no? Entre estos túneles se encuentra un túnel llamado el túnel de Alarach. Los que son de la zona sabrán ya que este túnel, sin duda, es un túnel muy importante para nuestra carretera, puesto que era muy peligroso recorrer en el camino antiguo, ¿no? Porque la carretera que era antes era muy angosta y aparte que tenía una pendiente ya ahí, en el cual ha ocurrido muchos accidentes, una pendiente vertical. Más de una prenda me dejé enamorar tan hermosa, tan hermosa, cariñosa, chapaquita por el supuesto señor, para siempre compañera de mi corazón la dueña. Cómo bailan esas mozas para la fiesta del pago, tan airosas, muy donosas, igualitos que las rosas, pañuelitos en el aire, bailando amaneceremos. También podemos observar la gran cantidad de árboles. Ustedes saben lo importante que son los árboles en el mundo, y más que todo para el medio ambiente. Pues los árboles combaten el cambio climático día a día al conducir nuestros automóviles, la motocicleta, las diferentes fábricas que existen en el mundo, en el país, producen dióxido de carbono. La motocicleta, las diferentes fábricas que existen en el mundo, la motocicleta, las diferentes fábricas que existen en el mundo, la motocicleta, las diferentes fábricas que existen en el mundo, la motocicleta, las diferentes fábricas que existen en el mundo. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Samurai sword on my back You don't know how to act Maybe you should relax Maybe you should relapse Just kidding Stop, 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 stop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!